Hola chicas y bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de Ubercheek que este es el Mermaid Life, vida de sirena, y bueno venía en su bolsa como cualquier otro plato de Ubercheek viene por la parte de atrás con el plastiquito azul y bueno venía en su bolsa como cualquier otro plato de Ubercheek y bueno venía en su bolsa como cualquier otro plato de Ubercheek nacho como cualquier otro plato de Ubercheek y bueno venía en su bolsa de Ubercheek y bueno venía en su bolsa como cualquier otro plato de Ubercheek que meneer en el виделense de Uberchek y por el tiempo alomo de Ubercheek Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.